¡Gracias! 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 Múdia de estação. Paixão, vou ganhar você. ¿Você está me escuchando? No va a decir que no gustó de esta canción. Está quase no fin. No me esqueça de un amor. Es verdad que estoy diciendo. Te amo. Es bueno. Decididamente es bueno, señor. No me esqueça de un amor.